Les tengo una buena noticia. Es hora de volver a los centros educativos. Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida es el plan responsable y seguro para regresar, paso a paso, a clases presenciales. Cada centro educativo organiza los horarios, el ingreso del estudiantado, la aplicación de los protocolos y evita las aglomeraciones. Es un plan que funciona si todas las personas nos cuidamos. Si yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida, podemos volver a compartir.